Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert, mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren en tu casa y en armonía. Sería anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy 22 de noviembre de 2022, en nuestra 34ta sesión, leeremos el texto, la instrumentalización de la mirada y más allá, un alegato por una ética óptica para la edad digital. Y tendremos el gusto de contar nuevamente con el comentario de Claudia Yadira Caballero Borja. Bienvenidos. Doy la palabra a nuestra coordinadora Silvia Márquez. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Este texto de Jean Robert es uno de esos grandes inspiradores para lo que estamos ahora viviendo con la digitalidad abrumadora y destructora. Y al mismo tiempo, pues con una digitalización del mundo que no permite que la evadamos, que nos evadamos de llano. Entonces, todo lo que podamos hacer de concientización, de clarificación, de cómo nos limita, de cómo nos absorbe, de cómo nos domina, pues todo eso es un beneficio. En el homenaje que le hicimos de la red de feminismos descoloniales, este fue uno de los textos principales que analizamos como feministas. Y dio lugar a un libro que se llama Miradas feministas a la obra de Jean Robert. En este texto, entonces, es uno de esos muy claves del pensamiento crítico de Jean Robert. Buenas noches. Bienvenidos todos los que pueden estar y los que participan. Y le doy la bienvenida también, como ha hecho Héctor a Claudia y a Dira, porque ya es la segunda vez que la tenemos. Y porque ella nos va a traer una rememoración de un personaje pensador crítico y, sobre todo, activista crítico de los derechos de la justicia social. Dejo que tú menciones su nombre, Claudia y a Dira, y pues ya con eso comenzamos. Sí, solo que voy a mencionar brevemente, o más bien un breve CV de Claudia. Claudia Yairía Caballero Borja, economista por el Instituto Politécnico Nacional y Sociología en la Universidad Autónoma de México. Ha sido promotora de economías alternativas con base en organización comunitaria desde hace más de 15 años. integrante de la red Tradoc, primera moneda comunitaria en México, cofundadora de Multitracken, Mishuka, comunidad de intercambio en la Ciudad de México, con más de 12 años de experiencia, co-promotora de la iniciativa Ecomún, moneda pensada en conservar los ecosistemas, perdón, apoyando a sus defensores. Ha participado en diversos encuentros como ponente, como el Encuentro Internacional de Truec en Venezuela, el sexto Encuentro de Economía Solidaria de Ripples, Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de los Pueblos Río de Janeiro, Brasil, y la Conferencia Internacional de Maneras Sociales y Complementarias en Brasil, España y Japón, 2017, 2019 y 2020. Participante activo en el Foro Mundial desde el 2016, ha escrito libros de divulgación de monedas comunitarias como Para vivir libres de dinero o deuda, creemos nuestras propias monedas comunitarias y Ecomún, Militancia Ecosistema para Defender la Vida. Es un honor tenerte de nuevo, Claudia, y comenzamos. Muchas gracias por la invitación a Silvia, a Héctor, a Alicia también, por la organización de este seminario, por mantener vivo el pensamiento de Jan Robert, de Ivan Illich. Yo, cuando compartí esta invitación, decía que leerlos, pensar con ellos, es seguir manteniendo los vivos. Y, bueno, por eso me atrevía a comentarle a Silvia de iniciar esta lectura recordando a mi maestro, que es Luis López Yera Méndez, que tenía en común con Jan Robert muchas cosas, pero entre ellas es que ambos eran dos arquitectos rebeldes. Luis siempre se sintió identificado con Jan justo por este tema de la altura. y, bueno, él fue también un discípulo, un seguidor, alguien que estuvo muy marcado por la huella del pensamiento de Ivan Illich y de todas las personas que lo acompañaban en Cuernavaca. Y, bueno, él falleció hace unos 15 días, es muy reciente su muerte. Y, bueno, pues, yo quería aprovechar este momento para también recordarlo. Y recordar que él, como bien lo decía Silvia, fue una activista, pero principalmente fue un intelectual orgánico, fue una persona con un pensamiento también muy profundo, muy original, muy creativo, muy jovial. y muy generoso, siempre comprometido con el cambio y siempre comprometido con generar alternativas de vida. Me gustaría empezar esta lectura retomando unos tres párrafos que escribió justamente Luis hace algunos años, en donde él relata justo su experiencia en el SIDOC con Ivan Illich y con las personas que él compartió reflexiones. Entonces, va a ser muy, muy breve, y con esto me gustaría iniciar la sesión de hoy. Bueno, él escribe, Al estar impulsando la creación de lo que sería COPEVIC, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, entramos en contacto con Ivan Illich en su Centro Internacional de Investigación y Formación en Cuernavaca, iniciado en 1960 en aquel bello hotel llamado Chulavista. Tal centro adquirió fama mundial, primero como Centro de Investigaciones Culturales y más luego como Centro Intercultural de Documentación SIDOC. Muchos fines de semana estuvimos allí, junto con más jóvenes arquitectos y trabajadoras sociales, dialogando con Ivan y aprendiendo sus tesis críticas sobre el desarrollo capitalista proveniente del norte e impuesto a los pueblos indolatinos. Muy notable era su observación sobre el progreso contraproducente y sus firmes recomendaciones sobre cómo gestionar autonomías sociales en medio del dominio tecnológico sobre la cultura. La historia y el legado de Ivan son muy conocidos, en especial su crítica a la institución, como la escuela, la empresa, el hotel, el transporte, muy particularmente la familia moral y la iglesia. Llegó a señalar que era la transnacional más poderosa en el planeta por contar con tantos empleados y feligreses. Quisimos mucho a Ivan y aprendimos mucho de él, en especial su naturaleza crítica y su espíritu creativo. A favor de la autonomía, la convivencialidad y la pluralidad. Recuerdo entrañablemente a miembros de su equipo colaboradores y amigos cercanos que reflejaban el gran espíritu fraternal que él infundía. Segundo Galilea, Valentina Borreman, Betsy Hollands, Teodora Stantzioff, Jerry Morris, Iván Lavelle, Alejandro del Corro, Mahit Rajetma y el querido Jan Robert, quienes luego fueran miembros clave del International Group in Grassroot Initiatives Y y que testimoniaban con su ejemplo la prédica de Ivan de ampliar la conciencia social y procurar alternativas al sistema dominante. Iván no solo fue un crítico en los años 60, sino en 1970 proponía la convivencialidad como un principio fundamental para superar la hipertrofia y el sometimiento a las herramientas técnicas mediante un valorar lo vernáculo y lo autolimitado. La influencia de Iván y la convivencialidad fomentada en su centro era una fuerte imagen de un querer ser alternativo. Implicaría en que consolidábamos COPEVIV y gestábamos PDP, Promoción del Desarrollo Popular, el diseñar, construir y habitar a principios de los años 70 un edificio de inspiración cooperativista en un barrio popular para albergar organismos sociales y con anhelos comunales. Bajo el amparo de la divinidad Tlaloc, significado del vital y circulante del agua, una premonición de lo que más tarde sería la red multitrueque Tlaloc utilizando una moneda comunitaria, una moneda de creación pro. Bueno, este es un pequeño requelizo y bueno, como les comentaba en un inicio, Luis, de los años 50, fue una persona muy activa en los movimientos sociales, creo de las primeras asociaciones civiles y bueno, a lo largo de su vida fue mutando en muchos temas, fue uno de los principales impulsores de la economía solidaria desde finales de los 90 y fue pues el principal impulsor y el pionero de las monedas comunitarias aquí en México. Pues a mucha gente ha tocado, ha sido maestro de muchas personas y bueno, ha sembrado también muchas experiencias y me gustó que coincidiera con este texto porque también las últimas reflexiones de Luis estaba la preocupación por el tema de la virtualidad, la digitalización y de la corporización de las relaciones humanas y de la vida en general y bueno, pues por eso creo que esta lectura es también un legado de Jan Robert y un excelente homenaje para el pensamiento de Luis. Entonces, pues bueno, con esta pequeña introducción me gustaría iniciar la lectura del texto. Si quieren comienzo yo. La instrumentalización de la mirada y más allá. Una legado. ¿Puedo, si me escuchan? Sí. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Sí, 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 es que se quedó un poco pasmado, pero si me escucharon, está bien. Sí. Bueno, comienzo la lectura del maestro Jan Robert. La instrumentalización de la mirada y más allá. Un alegato por una ética óptica para la edad digital. Resumen. El renacimiento asoció íntimamente la mirada, los actos de ver y observar, con la captura de imágenes por el ojo. La formulación de las reglas de la perspectiva central a mediados del siglo XV y el invento de instrumentos ópticos de más de un lente a principios del siglo XVII hicieron que esta asociación entre la visión y la imagen pareciera natural. De todos los tiempos, es decir, a histórica. En sus investigaciones históricas de los conceptos ópticos de épocas del pasado, los historiadores Iván Illich y Bárbara Duden muestran que el sentido visual no ha sido siempre asociado con una captura de imágenes por el ojo. Además, las concepciones ópticas de la antigüedad y del medioevo no buscaban una explicación científica de cómo el ojo ve, sino una ética de su buen uso. Con sus pies metafóricamente anclados en la antigüedad, los historiadores Bárbara Duden e Iván Illich voltean su mirada hacia el presente y muestran que progresivamente, desde los albores del siglo XX y con una fuerza inaudita desde los años 70, la asociación de la visión y de la imagen ha sido desarticulada por lo que llaman el show, una exposición incesante a estímulos visuales, el tumulto óptico de las pantallas omnipresentes. Sus trabajos sobre la óptica de la antigüedad, del medioevo y de la modernidad son un alegato por una ética óptica haciendo frente a la edad digital. Bueno, este es el resumen y comenzamos con el subtítulo, ¿Cómo nacen las cosas obvias? Y le voy a pedir a Coti que siga. ¿Coti? ¿Alguien quiere seguir? ¿Alguien tome la palabra? ¿Cathelyn? A ver, ¿Leo? Sí, por favor, Cervano. ¿Cómo nacen las cosas obvias? ¿En qué medida el cuerpo de una época se vuelve la metáfora que transforma las cosas obvias, que van de por sí en certezas físicas? Al mencionar la analogía a carnes, la analogía entre el cuerpo social y el cuerpo físico, en un ensayo suyo, la historiadora del cuerpo, Bárbara Duden, me ofrece una puerta de entrada a este comentario de sus ideas y de las de Iván Illich sobre la historia de la mirada. Por la mención de la analogía de la carne en el título de este ensayo, pretendo abordar preguntas que ocuparon los etnólogos desde Marcel Mauss a Mary Douglas. ¿Cómo las constelaciones sociales reflejan las concepciones y percepciones del cuerpo? En otras palabras, ¿En qué ganga de conceptos, de gestos, de prácticas y de rituales nace el cuerpo, que se volverá la carne percibida desde determinada época? Y recíprocamente, ¿En qué medida se presta la carne para hacer la metáfora que transforma en certidumbres físicas las cosas que van de por sí, las evidencias propias de cada época histórica? ¿En otras palabras, sirve el cuerpo de pantalla sobre la que al proyectarse sobre ella, las formaciones de la conciencia cotidiana adquieren una validez metatafísica por las cosas naturales? ¿O al contrario, la inteligibilidad de la sociedad se debe enteramente a las constelaciones descubiertas o construidas por los biólogos? Retomando estas preguntas sobre las analogías entre el cuerpo y la sociedad, Mary Douglas escribía en 1970 El cuerpo social determina la manera en que se perciben los cuerpos físicos Las percepciones del cuerpo están impregnadas por las categorías sociales y a su vez sostienen cierta visión de la sociedad En los años 1980, Iván Illich se interesaba en las certidumbres axiomáticas que fundamentan los teoremas sociales de la modernidad Quería someter las cosas evidentes a un examen Nos invitaba a lo que yo llegué a llamar Enquires into the Obvious Investigaciones sobre las certidumbres Se reprochará haber llevado estas investigaciones en un plano demasiado conceptual durante sus años de Cuernavaca Decidió que debía llevarlas hacia las percepciones Él usaba la metáfora siguiente Los usos sobre los cuales se hilan las percepciones son enterrados más profundamente que los telares en los que se tejen los conceptos Empieza una larga colaboración entre Iván Illich y Bárbara Duden Una historiadora con la Killich elaborará un proyecto de historia del cuerpo Gracias, me gustaría hacer solamente un énfasis Dos comentarios muy muy breves para seguir con el texto La primera es este señalamiento que hace Jan Roberts hablando de cómo el cuerpo social determina o nace a partir de una serie de prácticas incluso de rituales cómo nuestra percepción de ese cuerpo social se da justo a partir de los rituales que son capaces de hacer la sociedad y esa forma en la que percibimos el cuerpo social es también la manera en la que vamos a percibir el cuerpo físico Eso me pareció muy interesante y ahorita que al inicio Silvia Márquez decía que este era un texto que las feministas habían estudiado pues me parece obvio justo por su manera de entender y de percibir el cuerpo que ha sido uno de los puntos claves de las reflexiones del feminismo Y otra cosa que veo muy interesante en uno de los párrafos de esta primera parte es como Jan Roberts habla de que Iván Illich se había concentrado demasiado en el entendimiento de lo conceptual y cómo tenía que llegar a transitar para entender también desde la parte de la percepción de lo perceptual y esto me parece también muy potente cuando hoy estamos hablando de que tenemos que trabajar desde otras epistemologías no occidentales desde otras epistemologías del sur en donde efectivamente no solo es importante la parte conceptual, argumentativa, racional sino que el elemento de lo sensorial de lo perceptivo nos lleva a entender el mundo de una manera más integral y holística y es también muy interesante cómo Iván Illich hace ya esa transición desde tiempo antes Bueno, adelante con la lectura ¿Sigo? Sí Sigo En búsqueda de la somática de épocas del pasado Ambos se lanzan en una investigación sobre la historia del cuerpo auto percibido de épocas del pasado Historia que llamaban somática histórica Hay un misterio a la raíz de esta investigación Iván Illich era profundamente creyente El centro de su fe era la ensarcosis logo la encarnación del verbo Como hombre occidental que conocía la recepción del misterio de la encarnación por Europa y Occidente contemplaba con horror la desencarnación del mundo occidental Debe haber pensado que el mundo que nació de la fe de la fe en la encarnación se había transformado en el más desencarnado de todos los mundos Pero no lo expresó en estas palabras sino en las palabras latinas siguientes Corruptio óptime Quae es pésima No hay nada peor que la corrupción de lo mejor La historia del cuerpo yatrogénico es decir la historia del cuerpo generado por los médicos es parte de una historia de la desencarnación Pero tampoco lo enunció Illich en estas palabras Desde la segunda mitad del siglo XVIII los médicos impusieron a la sociedad lo que Bárbara Duden llamó un cuerpo entitativo un cuerpo construido a partir de descripciones Las enfermedades se volvieron entidades conceptualmente autónomas potencialmente capaces de afectar todos los cuerpos por encima de las barreras culturales El interés de los médicos se desplazó de los pacientes concretos a estas entidades patológicas Establecieron mapas precisos del cuerpo y descripciones de sus funciones Construyeron así un cuerpo yatrogénico hecho de visualizaciones gráficas y de descripciones textuales de mapas anatómicos y de flujos fisiológicos que dominó la medicina hasta la víspera de la edad de los sistemas a partir del gran cambio que representaron los años 1970 Las capas sucesivas del cuerpo construido por los médicos habían enmudecido el cuerpo autopercibido para hablar de este cuerpo autopercibido Illich y Duden prefirieron la palabra griega soma a los derivados de la palabra de la palabra latina corpus que presupone un gran conjunto visto visto del exterior en cambio el soma que hace referencia al tronco y al vientre es más adecuado para hablar del cuerpo interior que Bárbara Duden define como esta oscuridad bajo la piel Gracias Servando ¿Puede continuar Hugo Carvajal? Historia bajo la piel La visión no es el sentido apropiado para la percepción del soma La medicina pretende ver la carne interior visualizándola en ondas sonoras Esta disección visual mediante ondas fónicas hace del cuerpo el equivalente de un cadáver a un vivo El ojo no es el órgano adecuado para percibir lo que palpita bajo mi piel Iván Illich y Bárbara Duden abrieron un campo de investigación que llamaban la somática histórica es la historia del cuerpo autopercibido de épocas del pasado que intenta entender cómo los que ahora son los muertos sentían su carne bajo su piel Su objeto es acercarse a lo que según Bárbara Duden es el concretísimo lo que hay de más concreto Volvamos a la historia de la medicina A partir de los años 70-80 la medicina pierde su poder de definición del cuerpo Es la época del advenimiento de un yo tan consistente con los sistemas high-tech que los pacientes se transforman en subsistemas capaces de autoengendrarse como complejos programas cibernéticos La medicina primero induce a los pacientes a autotraicionarse concibiéndose como construcciones hiatrogénicas para luego pedirles que tomen ellos mismos las decisiones que los transformarán en subsistemas del sistema biomédico Esa evolución de la medicina es inseparable de la evolución de las técnicas de visualización Eso es una de las razones por las que Igles se interesó en la historia de la mirada Un estudio histórico orientado hacia el presente tomando distancia de él El tema de este estudio es la actividad de mirar Esbozaré líneas de periodización de la historia del rayo visual de la visión de la perspectiva por los historiadores Iván Illich y Bárbara Duden Su concepto del quehacer del historiador es particular Van al pasado y se empapan con él En este caso pasaron años familiarizándose con la óptica antigua particularmente con las de Euclides y Ptolomeo y de los ópticos medievales pero en sus estudios serios y eruditos mantienen siempre la mirada fija sobre el presente es decir sobre el tumulto visual de la edad digital que tratan de entender y definir conceptualmente Su pregunta central es ¿Cómo dar cuenta en nuestro tiempo del aspecto desencarnante de la mirada de la parálisis de los sentidos de la negación del sentido común ¿Cómo se pudo llegar a que la mayor parte de la gente pueda soportar el estrépito de las pantallas a las que está constantemente expuesta? Lo que Illich y Duden buscaban en el pasado eran capas profundas hoy olvidadas del sentido visual lo confirma Barbara Duden buscamos puertas de acceso a la comprensión de la percepción de la orientación ética de un hacer humano el acto de mirar cuyo carácter eminentemente activo la modernidad niega lo cual nos preocupa Sí aquí me gustaría perdón Hugo nada más un pequeño comentario simplemente para enfatizar estas dos preguntas que nos pone Jean Robert como parte esencial del texto ya lo comentaba al inicio Silvia Marcos coincido en que este es un texto particularmente interesante en nuestros tiempos porque estamos hoy realmente en el extremo de una sociedad hiper digitalizada donde la acumulación de imágenes a la que llamamos información nos está desvinculando unos de los otros pero además está incluso como recortando la memoria y bueno hay varios teóricos que actualmente están trabajando este tema como Bion Shulhan Bifo tanta gente que está hablando sobre la infocracia sobre el problema de la digitalización pero me parece que a partir de aquí vamos a encontrar como es el pensamiento de Jean Robert y de Eva Nielich una sutileza una profundidad en el tema que nos puede ayudar a encontrar como otras miradas de solución al problema de la digitalización particularmente lo que ellos están buscando es cuál tendría que ser la orientación ética pero no sólo de lo digital sino están hablando de algo más profundo y es de cómo miramos de cómo vemos del acto de mirar la vida y creo que ese grado de profundidad es lo que justamente hace falta para entender de una manera diferente el mundo que hoy vivimos con las pantallas mismo ahorita que estamos a través de la pantalla entonces bueno adelante nada más quería quería enfatizar la importancia de esas preguntas que nos hace Illich le voy a pedir a Koti si está que siga la lectura historia del cuerpo y de los sentidos en la modernidad tardía Illich quería entender cómo en su sinestesia oído vista olfato tacto sentido gustativo dan sustancia a lo que cada época considera evidente y estuf la materia fundamental de la que están hechas las cosas sospechaba que el sentimiento endémico de escasez que caracteriza la modernidad no sólo traduce una relación desproporcionada entre deseos y cantidades de bienes disponibles sino más profundamente una pérdida de densidad y de realidad palpable de esta materia de este estuf y del propio cuerpo Illich entendió que para captar el pasado en su realidad debía interesarse en la historia de las percepciones sensoriales aunque fue sepultada bajo capas y capas de descripciones anatómicas y fisiológicas la más íntima de las percepciones la de la propia carne aún trata de hacerse oír para acercarme a esta más íntima de las percepciones debía concentrarme sobre la historia del acto de ver de mirar dirá Illich por ejemplo desde el siglo diecisiete sabemos que un lente natural el cristalino focaliza la imagen de lo que vemos sobre la retina la red tendida al fondo del globo ocular a partir de este postulado demostrado experimentalmente por Kepler en mil seiscientos cuatro el concepto de imagen es indisociable del entendimiento de cómo el ojo ve la asociación de la imagen y de la visión es un capítulo que tiene un antes y un después de la historia de la óptica Sí, gracias igual dos comentarios muy breves que no me gustaría dejar pasar uno es sobre este concepto de la sinestesia de los sentidos de cómo se puede concebir por un lado como la percepción desde todos los sentidos y por otro lado como a partir del desarrollo de una concepción del ver instrumentalizada estos sentidos quedan separados ¿no? incluso quedan mutilados en algún momento llega a decir Jean Robert se le da un dominio a la mirada sobre los otros sentidos pero entonces pareciese que que sólo queda la poética hablar de que puedo tocarte con la mirada ¿no? o que puedo sentir tocar el olor de tu de tu piel ¿no? este tipo de 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 sentimientos entrelazados pareciese que no forman parte del conocimiento y que se lo dejamos únicamente al arte o la poesía cuando en realidad el el pensar una mirada integral holística si puede llegar a tener esta sinestesia de los de los sentidos y otra cosa que quería comentar es esta parte en donde Jan Roberts cita a Iván Illich y dice justo que la modernidad no sólo traduce una relación desproporcionada entre deseos y cantidades de bienes disponibles sino una pérdida de densidad y de realidad palpable de esa materia de ese stock del propio cuerpo y esta manera de de percibir de de Iván Illich tiene que ver justamente con el el que somos incapaces de percibir la vida en su complejidad cuando esta se instrumentaliza y esto nos lleva a una escasez a una especie de miseria ¿no? es decir no somos capaces de contemplar el misterio la belleza de la vida y de ahí que venga este sentido de escasez que luego la economía aprovecha muy bien por eso quería yo hacer este énfasis porque justo otro gran dominio en el que estamos es el dominio de la escasez eso también lo hemos estudiado en textos de Jan Robert y aquí nuevamente Iván Illich nos lo recuerda adelante con la siguiente parte continúo antes del matrimonio de la mirada y de la imagen la imagen no fue siempre parte de la explicación del proceso de visión para Euclides y los otros ópticos antiguos un rayo visual emanaba de la pupila se aventaba sobre los objetos se impregnaba de sus colores avivados por la luz del sol y los llevaba de vuelta al ojo en el que no entraba ninguna imagen el ojo no tenía necesidad de ningunas muletas porque la naturaleza le había conferido una con naturaleza que excluía cualquier cosa fuera de su alcance cual que sea la escuela a la que pertenecen todos los ópticos antiguos coinciden en decir que la mirada avanza en una erección orgánica del ojo que es una proyección de la carne en el mundo para todos el rayo visual es decir la eyaculación del sentido visual es orgánico el mismo el órgano despierta en el momento en que se abren los párpados la investigación de Iván Illich y Bárbara Duden debe mucho al helenista Gerard Simón que quiso entender la óptica antigua sin colonizarla con conceptos de la óptica moderna Gerard Simón es un helenista único porque leyó a los ópticos antiguos en sus propios términos sin importar las certezas de la óptica moderna en su lectura escribe resulta de los textos que de Platón a Galeno uno de los posibles fue que se podía sentir fuera de sí el rayo visual se comporta como un órgano efímero que a condición de que la luz lo actualice mediante su presencia dura lo que dura la mirada aun cuando el alma o sus partes tienen un lugar en nuestro cuerpo no confían todos sus poderes en él Simón es un helenista muy reconocido no sigue la exégesis dominante que los otros helenistas hacen de los ópticos antiguos que para decirlo así no pueden evitar colonizarlos con los conceptos de la óptica moderna se le puede seguir cuando concluye que el objeto de los tratados de óptica de Euclides o Ptolomeo hasta los del alto medio evo no es la luz sino el rayo que tiene su origen en el ojo todos estos autores estudian las trampas en las que puede caer la mirada y advierten sobre las seducciones y distracciones del rayo visual porque son obstáculos a una utilización justa adecuada y honorable del sentido visual en este sentido la ciencia óptica debería considerarse como la guía de una actividad humana cultivada en definitiva como la base de la ética Gerard Simón escribe nuestra tesis es que ninguno de nuestros conceptos rayo imagen campo visual visión binocular objeto sujetos etcétera se puede transponer tal cual a los textos de la antigüedad y del medio evo para que una imagen pueda ser importada en el ojo y se vuelva fundamental en la explicación del proceso de visión hubo que invertir la dirección del rayo significa que el rayo luminoso proveniente del sol tuvo que tomar el lugar del antiguo rayo visual emanación carnal de la pupila en otras palabras hubo que invertir el cono visual en la antigüedad su punta estaba en la pupila y su base en el lugar de su impacto con las cosas después de esta inversión la base del cono visual es la pupila y su punta está donde el objeto visto refleja la luz solar esta inversión que tuvo lugar alrededor del año 1000 inaugura toda reflexión óptica moderna ciertos historiadores de la física consideran que la inversión del cono visual es el mayor cambio de paradigma de esta ciencia de todos los tiempos el autor de este cambio paradigmático es el sabio árabe Al-Haytham desde alrededor del año 1000 asistimos a una progresiva instrumentalización del ojo en captar pasivo de rayos luminosos proyectando sobre la retina una imagen de los objetos vistos esta inversión hace perder a la mirada algo de su carácter de carácter intencional y por lo tanto ético en sus seminarios Illich insistía en la necesidad de distinguir la historia de los desarrollos de la historia de las pérdidas correspondientes hay que incluir en la historia de las pérdidas acompañado acompañando a los progresos de la óptica científica la pérdida del carácter moral de la óptica antigua en ella las miradas eran psicopodia pies y manos del alma el rayo visual era un organón un órgano o instrumento del cuerpo como la mano o el pie la óptica antigua no buscaba establecer las leyes gobernando los rayos luminosos sino que se interesaba en el buen uso de los ojos en el buen ver en la ética de la mirada tu óptica es el tema de uno de los tratados de Euclides la óptica no significa la óptica sino neutro plural las cosas de la mirada la antigüedad estudiaba la mirada no la luz para ella la mirada era una actividad deliberada respondiendo a una decisión moral tan educable como la palabra o la escucha si en esta nada más un símil que me gustaría hacer que es muy evidente al final de este párrafo y es como como cambia la la manera en la que se da el conocimiento aquí nos menciona como la óptica deja de estudiar la mirada para concentrarse en estudiar la luz y esto me recordó mucho también como decían en otros textos Illich y Jan Robert que la medicina había dejado de estudiar a la persona para empezar a estudiar la patología entonces que como es el sentido del estudio y como eso es tan importante para justo lo que lo que las consecuencias sociales que eso tiene porque cuando se voltea el conocimiento hacia el objeto hacia la objetivización del conocimiento y se aleja completamente de la ética y creo que ese es al final otro de los grandes temas que van siempre circulando el pensamiento de Illich y de Jan Robert bueno adelante gracias Coti le voy a pedir Enrique si puede seguir Enrique Mendoza no está María del Carmen Bustos una revolución que inaugura la óptica moderna si me oyen a principios del siglo segundo milenio occidente recibió progresivamente la nueva doctrina de la visión como intromisión del rayo luminoso en el ojo y la idea de la mirada activa órgano de la púpula que se lanza sobre los objetos fue poco a poco abandonada el nombre completo del matemático médico y astrónomo árabe que inició este cambio de paradigma era Ibn al-Aytam Abu Ali conocido en el mundo latino como Al-Azhan o Avernatán como Euclides y Ptolomeo el Aytam era oriundo de Alejandria el sultán había encargado dirigir la construcción de un dique capaz de controlar las crecidas del Nilo considerando la tarea imposible el Aya Aytam por miedo al sultán huyó al sur de Egipto ahí se desempeñó como escriba redactó un tratado sobre la contingente y predijo un eclipse de sol parcial tuvo la idea de observar proyectando sobre proyectado sobre la pared de una tumba faraónica a través de un menúsculo agujero la imagen invertida de este eclipse la historia o la leyenda atribuye la inversión del cono visual a este evento en el siglo 13 el tratado de Aytam sobre la inversión del cono visual fue traducido al latín por un monje polaco Viteleon en 1604 en 1604 Johannes Kepler dio el tratado que inauguró la óptica moderna el título de paraliponema ad viteloniam lo cual hace pensar que Kepler atribuyó la autoría del tratado de Aytam a su traductor supervivencia de la ética óptica después de Aytam Kepler aún distinguía entre los fenómenos físicos y fisiológicos ópticos y la primacía de la percepción y mantenía que en un instrumento óptico la imagen de la cosa debía permitir localizarse ahí donde se encuentra verdaderamente Kepler insistía en una distinción que después de él ya no fue tomada en cuenta la distinción entre la mirada que vuelve la cosa visible como imago rey ahí donde se localiza realmente y la percepción de una pictura que se forma en la retina según las leyes de la nueva óptica la la pictura estaba focalizada por el lente de la pupila el cristalino decimos hoy donde los espíritus visuales la recogían y la llevaban vía el nervio óptico hacia el fuero del sentido común en tanto a la imago rey ha desaparecido del vocabulario de los ópticos era una apariencia de la cosa que la mirada proyectaba al exterior al lugar donde el objeto está presente de manera tangible ver las cosas ahí donde están era un postulado de la óptica antigua la cual significaba que extendiendo la mano en la dirección en que las veo podía llegar a tocarlas si mi brazo era lo suficientemente largo ciertos postulados de la óptica antigua como este se mantuvieron después de la inversión del coma visual hasta el tiempo de los primeros instrumentos ópticos esta supervivencia de los postulados de la óptica antigua en la ciencia óptica moderna da peso consistencia y esperanza al proyecto de fundar una ética de la mirada para la edad de la realidad virtual de las interfaces y de las pantallas tal ética podría ser un antídoto contra el debilitamiento de la agudeza visual por la integración ocular de las realidades virtuales desde Kepler los desarrollos de la óptica se hicieron en detrimento de su antiguo sentido moral tal como la ciencia antigua de la óptica al advertirnos de las trampas a las cuales nuestro rayo ocular podría caer tenía como fin una visión virtuosa me parece que la óptica moderna debería buscar lo mismo hacer ver lo que pasa cuando uno se deja seducir por las entidades que la realidad virtual multiplica y como eso influye sobre nuestros contactos con el prójimo muchas gracias enrique puede continuar mariel carmen bustos distinguir la imagen del show ilish quería elaborar una distinción entre la óptica científica y una nueva óptica ética en el reconocimiento de que desde los años 1980 la óptica acabó de romper el matrimonio entre la visión y la imagen del que Kepler fue testigo este divorcio se caracteriza por una transformación tan profunda del concepto de imagen que esta palabra llegó a significar algo que tiene poco que ver con lo que significaba en los siglos dieciséis y diecisiete la imagen se entendía entonces como un facsimil de la realidad tal como apreciara a un pintor aplicando las reglas de la perspectiva la perspectiva es subjetiva en el sentido en que representa lo que vio el pintor e invita al espectador a ocupar el mismo lugar que él en el espacio real con el cual el espacio virtual ocupado por el objeto aparece en continuidad la imagen dotaba de pies al que la contemplaba al principio del siglo diecinueve aparece una nueva manera de concebir la imagen como representando la realidad misma y no lo que vio el artista renunciando a la representación en perspectiva y a su tipo de objetividad los tratados científicos representan cada vez más los objetos según sus medidas su imagen no ofrece ningún punto de vista subjetivo por lo que este modo de representación ha sido calificado de objetividad a perspectiva el dibujante que la practica genera un espacio virtual en el que ubica a los objetos tales como son y no tales como los ve invitando al espectador a mirarlos en un espacio inaccesible porque en este caso está ubicado a una distancia infinita de su ojo es un espacio desprovisto de puntos de fuga que evoca una foto tomada con teleobjetivo de acuerdo a Jonathan Crady el estereoscópico es el precursor de los espacios virtuales y no situados que nos invaden lo que me asombra es la rapidez con la que durante la mitad de mis siete decenios de existencia estos espacios virtuales que acogen imágenes u objetos se expandieron al punto que algunos pensadores muy serios sugieren que esta proliferación de espacios virtuales de los cuales creemos obtener nuestros saberes es uno de los cambios mayores del último cuarto de siglo lo que se ve en estos espacios virtuales ya nos ya no son imágenes en el sentido estricto sino un show ininterrumpido en este sentido dice ilish imagen y show designan dos categorías heterógenas heterogéneas de mediación la imagen nunca va sin poiesis el show remite al estado momentáneo de un programa cibernético antes de este cambio reciente verse había vuelto sinónimo de visualizar el acto consistiendo a hacerse una imagen en el ojo del cerebro hacia 1980 muchos de nuestros contemporáneos pasaron de la visualización del mundo a su reducción a un show la formación de la mirada ya no es más para ellos que el mejoramiento técnico de su ritmo de digestión digital recordemos que para la óptica antigua la formación del ojo era su guardia frente a los espejismos del deseo una nueva óptica moral es urgente para nuestro tiempo de realidades virtuales muchas gracias María del Carmen Bustos continuamos voy a a ver déjenme ver sigo un precedente lleno de enseñanzas en el siglo 13 pierde limón Petrus un franciscano erudito que practicaba la medicina y llegó a ser decano de la escuela de medicina de París velló la traducción latina del tratado de al haitam en su libro de óculo morali intentó combinar la revolución de al haitam con ciertos postulados éticos de la óptica antigua para él un ojo moral montaba la guardia en el punto de entrada al ojo de los rayos luminosos uno de los primeros en incorporar las ideas de al haitam a un tratado en latín su de óculo morali empezó a circular alrededor de 1281 a pesar del nuevo paradigma de la visión que adopta inversión del cono óptico perpetúa la tradición de la óptica como propedeutica de la ética en cada capítulo de su libro Petrus introduce un comentario sobre la necesidad de vigilar el ojo Héctor nada más también un breve comentario sobre esto que acabamos de leer a mí me me parece que aquí nos dan dos pistas sobre esta urgente ética de la óptica que necesitamos de esta ética de la mirada y una tiene que ver con preguntarnos cómo vemos y tian robert hace esta distinción a partir de ivan ilic de la de pictures la pintura y la imagen entonces estamos viendo estas imágenes objetivizadas desprovistas de la percepción o estamos viendo imágenes en donde estamos involucrados con esa imagen donde el órgano el mirar está íntimamente involucrado con la imagen y la segunda pista que veo y que está justo aquí al final de lo que acabas de leer es que nos dice que es necesario vigilar el ojo eso me pareció muy interesante cómo podemos vigilar el ojo y eso me llevó a la idea de una meditación de la mirada es decir que cada vez que estamos mirando tenemos que tener plena conciencia de lo que estamos mirando y algo tiene concepto de contemplación de que pareciese que miramos las cosas pero sin darnos cuenta de lo que estamos mirando entonces bueno creo que esas dos pistas son interesantes para seguir en esta idea dialogando sobre la ética de la mirada continuó continuó historia de los regímenes escópicos Illich piensa que la historia de los actos de ver mirar observar hacerse una imagen de algo visualizar se puede periodizar en cuatro épocas que él califica de regímenes escópicos un término que retoma de Merton J ampliando su sentido más que por su conformidad relativa a la ciencia óptica moderna estos regímenes escópicos se deberían caracterizar por la actitud moral la exis mediante la cual el que mira puede adquirir un hábito disciplinado y el primer régimen escópico duró desde la antigüedad hasta alrededor del año 1000 es el régimen de la mirada radiante después de Al-Haitam ver es captar pasivamente el rayo luminoso que penetra en el ojo empieza el régimen de los objetos radiantes los objetos parecen irradiar su luz propia las iluminaciones y miniaturas medievales pertenecen al régimen de los objetos radiantes cita cuando contemplamos una miniatura o un mosaico medievales vemos colores radiantes los objetos son integralmente luminosos son entidades fosforosas portadoras de luz no proyectan ninguna sombra no hay indicación de una fuente de luz causando esta luminosidad en el renacimiento la imagen es integrada conceptualmente al proceso de visión podríamos hablar del régimen de la mirada mediatizada por la imagen pero Illich prefiere hablar del régimen de la mirada humillada un régimen bajo el cual el ojo se instrumentalizará en un captor de imágenes que anuncia las cámaras es la época de la visualización del mundo en un espacio universal cita de ahora en adelante la verdad no es lo que el ojo ha visto sino el resultado de la observación el uso de la palabra observación es nuevo designa la visión en referencia a un instrumento lo cual equivale a un rebajamiento y a una elevación de la mirada progresivamente el ojo será rebajado en un medio de observación la vista será destacada de la zunaistesis y la visión vuelta independiente del tacto y de los otros sentidos será exiliada como la herramienta de observación por excelencia el ojo pierde su conaturalidad con los objetos al tiempo que se le atribuye un dominio sobre los otros sentidos el tercer régimen escópico es el régimen en el que nacieron la perspectiva y la óptica esta ya no como ética de la mirada sino como ciencia de los rayos luminosos entre el fin del siglo dieciocho y hoy se impone primero lentamente rápidamente desde los años 1980 un cuarto régimen escópico que Illich llama del régimen del show las imágenes ya no son imágenes y estas imágenes que no son imágenes entran en competencia para emerger aunque fuera por un breve instante del estrépito visual tan incesante como abrumador que Illich llama el show ya no representan el punto de vista de un observador situado y su tamaño no tiene ninguna relación proporcional con el tamaño de la cosa observada que puede ser una galaxia o una molécula o una abstracción gráficamente dotada de una concretud desplazada el show invade progresivamente las percepciones visuales contemporáneas varios términos se propusieron para distinguir las pseudoimágenes no situadas cuyo flujo amenaza con sumergirnos de las imágenes dotadas de un punto de vista tomadas por pintores o fotógrafos dotados de pies uno de estos términos propuesto por V. Porxen es visiotipos hasta aquí yo continúa Hugo nuevamente no está Hugo entonces ¿quién? Servando veamos reconocer la necesidad de una nueva óptica ética para la edad digital después de Kepler se inicia una época que llamaría la época de vacío ético de la óptica cuatro siglos de perfeccionamiento de los dispositivos de proyección y de representación más de un siglo y medio de prodigiosos desarrollos de las técnicas fotográficas de construcción de espacios inhabitables donde observar y tomar las medidas objetos sin común medida con los que pueden percibir nuestros sentidos decenios de escaneo de visiotipos de objetividades ubicadas años luz de nosotros o de estructuras moleculares vueltas visibles por el microscopio con efecto de túnel antes invocado sobre la generalización de una objetividad en ausencia de un observador situado y de un objeto sensible después de siglos de tecnología de la visión instrumental predomina la concepción de la visión en un universo separado del observador humano la mayor parte de las funciones históricas del ojo humano fueron suplantadas por prácticas en las que las apariencias ya no tienen la menor referencia topológica con la posición del observador en una piente real percibido ópticamente cada uno de estos martirios de la imagen contribuyó a minar las bases de la visualización del mundo que a partir del siglo dieciocho estableció los criterios de la objetividad en ciencias naturales y en medicina lo que Lorraine Daston calificó de objetividad a perspectiva podría designar la legitimidad de espacios virtuales de observación donde medir objetos inaccesibles a los sentidos cita se se olvida demasiado frecuentemente que la mirada fue tradicionalmente concebida como una actividad libre plenamente humana y virtuosa a condición de ser disciplinada dos pistas asiméticas de la mirada para la edad digital la primera es el concepto de imagen como umbral hacia el mundo de lo invisible elaborado por Juan de Damas para el segundo concilio de licea que en el setecientos ochenta y siete ponía fin a la cruenta guerra de las imágenes de bisansio la segunda es la reflexión de Manuel Lévinas sobre la mirada mutua cita durante la mayor parte del siglo XX un hombre resistió las tendencias dominantes de la visualización la separación de la visión de la sinestesia la desencarnación del ojo por su interpretación como una cámara la disociación de la mirada y del amor este hombre Emanuel Lévinas nació en Lituania a principios del siglo XX en una familia judía se trasladó a Alemania para estudiar con Heidegger se estableció en Francia y adoptó el francés como su lengua literaria el conservatismo de Lévinas dice Illich le permite volverse nuestro guía en el esfuerzo por encontrar una ética de la mirada para el tiempo actual Lévinas insistió en que su punto de partida es absolutamente no teológico como filósofo contemporáneo Lévinas hace de la mirada mutua entre dos personas la fuente de la existencia personal insiste en la vacilación típicamente judía frente a todo lo que es icónico como condición de la interacción ocular primer paso de una ética del otro Lévinas se empeñó en salvar el rostro el rostro del otro está en el corazón de su obra para Lévinas el rostro es lo que mi ojo toca lo que él acaricia la percepción del rostro del otro me habla siempre de mí mi subjetividad está en el corazón de lo que toco y encuentro en el rostro del otro yo no podría ser sino fuera como un don en el rostro del rostro del otro termina la cinta mi rostro llega a la vida por el rostro del otro que siempre se dirige a mí de manera ética no deja de repetir ves y oyes como tocas muy bien con esto con esto terminamos un último comentario porque a mí la verdad es que me encanta Levinas y me gustó mucho que termináramos con esto cuando él habla que casi dice no permitamos que se disocie la mirada y el amor entonces esta idea de como un mantra de cuando cuando miro amo eso me parece que sería una buena manera de cerrar y bueno investigando un poco más sobre lo que decía Levinas sobre el rostro y la mirada me gustaría decirles una breve cita de él Levinas decía yo me pregunto si se puede hablar de una mirada dirigida hacia el rostro pues la mirada es conocimiento percepción yo pienso más bien que el acceso al rostro es de entrada ético en el rostro se me hace presente el otro hombre con absoluta inmediatez en total ausencia de intermediarios se hace patente por sí mismo el encuentro no se anuncia sino que ocurre y ello incita a describir como una epifanía como una revelación que aviva el sentido de la responsabilidad infinita del yo para con el otro entonces para Levinas que es el el autor de pues de la ética del otro la mirada es el punto de inicio de esa ética es a través de la mirada que reconocemos la humanidad del otro y eso es lo que nos inspira justamente a ser responsables y a ser éticos y a ser amorosos con el otro bueno con eso este podemos iniciar la tertulia Héctor no sé cómo ves sí muchas gracias Claudia este este texto es precioso no sé siquiera la doctora Silvia Marcos antes de iniciar la tertulia decir algunas palabras pues yo creo que me parece muy bella el cierre que ha dado Claudia yo creo que hay que dejar todas esas elaboraciones profundas históricas a través de los siglos de los años y de la historia de este desarrollo de la mirada o del rayo óptico o de la inversión del rayo óptico pues yo creo que se sintetizan en el pensamiento de Levinas ¿verdad? porque a lo largo del artículo siempre es esta cosa muy clásica de Jean Robert que hay una búsqueda de una ética de la mirada de una moral de la mirada que es la búsqueda profunda que él tiene como pensador y de repente al finalizar con Levinas hay como una síntesis de cómo encontrar yo lo veo así ¿verdad? cada quien lo puede ver de su propia manera pero como yo lo veo es como sintetizar en el amor en la relación con el otro en la mirada intercambiada de dos seres es sintetizar toda esta elaboración de lo que quiere decir la mirada aparte de toda esa elaboración muy muy teórica y muy importante de cómo el rayo cómo ha cambiado durante el tiempo que primero era la erección del ojo que que invadía las imágenes y luego se hizo la inversión todo este desarrollo histórico es sumamente interesante pero acaba como siempre Jan Roberts con con una propuesta de una moral y de una moral basada en la relación con el otro y y con el amor ¿verdad? porque yo lo que yo leo efectivamente Servando ¿quieres iniciar también después de la doctora esta tertulia? sí claro con mucho gusto me voy a permitir hacer una lectura de un texto que yo creo que todos conocemos todos tenemos en nuestra memoria y relaciona precisamente la mirada la memoria y el amor se llama toco tu boca toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacer todo y recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe y por debajo de la que mi mano te dibuja es el primer párrafo escrito por Cortázar en Rayuela que pues dice mucho de lo que Jean Robert nos hace ver yo tengo tiempo en que cada vez que revisamos los textos de Jean Robert y de Vanili pues recurro a la memoria que conservo de la lectura de Rayuela y de cómo en la literatura de Cortázar hace Cortázar que nos desplacemos precisamente por esos mismos espacios y esos lugares que se crean en el pensamiento y en la discusión que se genera revisando a Jean Robert y la filosofía que construye junto con Iván Lillich cuando nos habla del mundo de este lado y el del otro lado cuando habla de América y de Europa y las une en un solo espacio y cuando mueve las historias y los tiempos y los personajes y crea una virtualidad literaria que nos hace situarnos precisamente en esos no lugares que son propios de la poesía y que pues como este pequeño párrafo que acabo de leer pues continúa con el efecto de la mirada me miras de cerca me miras cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclo y sigue y sigue y sigue y sigue hablando del perfume viejo del silencio de las manos que busca hundirse en el pelo acariciar lentamente y pues como este aparece la sinestesia en este poema porque habla del olor del sabor del tocar del sentir del mirar del no mirar entonces pues son evocaciones que están construidas literariamente pero creo yo que lo que hacen es que es aterrizar toda esta teorización que se plantea con la discusión con bueno con las reflexiones de Nietzsche de Robert y de otros tantos y tantos pensadores que se pueden ver sintetizadas en esto la luna que se refleja en el agua ahí termino gracias gracias servando gracias tengo una reflexión muy disparatada como todo lo que yo hago recordé un texto de Martin Buber que es yo tú recordé también una interpretación de una parábola del evangelio por un teólogo de la liberación entre otros Leonardo Boff y Julio el padre Julio de Nicaragua que estudió cosas sobre Nicaragua justamente cuando le pide el ciego de nacimiento a Jesús que lo haga ver y los acompañantes de Jesús le dicen no le hagas caso es un ciego es un pecador hijo de pecadores que no ve es decir su castigo por ser hijo de pecadores y pecador el mismo es la ceguera Jesús pide que se lo pongan enfrente y le dice ¿qué quieres que haga por ti? dice Señor que vea la interpretación de esa parábola de ese ejemplo evangélico es que muchas veces el cristiano no ha aprendido a ver a mirar a observar con la suficiente atención no las cosas sino al otro es decir al prójimo próximo prójimo próximo que paradójicamente es el más marginado pero porque es mi prójimo próximo porque su marginación me interpela y me obliga a mirarlo para que ese tú de ese prójimo fortalezca mi yo ese yo que se enriquece con un tú que se aproxima para formar finalmente un nos otros una nueva comunidad una nueva experiencia existencial basada en esa fuerza personal que llamamos justamente amor por eso no hay una ética del otro sino que cuando aparece el otro aparece la ética que no se confunde con la moral la moral podría reducirse a vivir bajo convencionalismos comportarse bien ser un buen ciudadano pagar sus impuestos como el fariseo aquel soy un hombre bueno pago mis impuestos voy a misa cada ocho días en fin detalles católicos fervorosos y hasta fanáticos la ética me exige más me exige compromiso me exige no perder de vista al otro precisamente ese otro que reafirma mi persona que la enriquece que la engrandece en la medida en que lo reconozco como mi prójimo próximo hermano esa es la reflexión gracias muchas gracias Hugo Coti por favor ay Dios me voy a atrever como dice nuestro compañero anterior a afirmar algo yo creo que la mirada la percepción no son problemas ni éticos ni morales ni estéticos aun cuando yo quisiera igual que servando sumarme a la percepción que creamos en un tiempo y en un espacio cuáles son esas imágenes no son precisamente nada más visuales no es el ojo aun cuando venga la toda un estudio de la percepción a través de los sentidos y se pudo hablar en la escuela rusa de que podías percibir por medio de la piel crear conceptos y crear imágenes es lo más importante si todos estos conceptos de amor de ética que es de los cámaras todos podemos estar de acuerdo el problema es que no todos hay un consenso que nos lleve al mismo este desenlace solamente cuartón pertenecemos a un al mismo contexto al mismo pares al mismo pensamiento de la época y que nos agrupamos y nos identificamos en esa época con ciertos pensamientos entonces percepción y pensamiento es curiosamente que hubo en la facultad de psicología en la UNAM un curso que se llamaba así pensamiento y percepción y el tema es que no es lo mismo una gente que no lee no escribe y mucho menos asiste a una escuela pero que no puede negar que tiene todos estos atributos de los que estamos hablando aquí y sin embargo son muchas veces mucho muy atinados en su percepción de crear las imágenes concretamente acabo de visitar a una mujer de 87 años que pasó un mes en un hospital que nunca va al hospital obviamente y tiene 15 días que murió el esposo ella decidió que la sacaran del hospital porque ella se conocía a sí misma cuál era su problema era una oclosión intestinal hizo todo un convencimiento de médicos y de instituciones y del mismo marido que todavía vivía de que tenía ella que salir del hospital con engaños a los médicos para que poder que la reconocieran como que ella tenía autoridad sobre su cuerpo porque tenía una propia excepción de historia y por más que hablara no iba a poder convencer a los ilustrados en su yatrogénesis que ella no la iban a operar se iba a quedar ahí en la plancha y ella se fue mejor su marido que ella a lo que quiero enfatizar con este ejemplo es que no desacreditemos que siguen existiendo gentes pensantes igual que en los siglos anteriores lo que pasa es que somos demasiado soberbios cuando tenemos el conocimiento tenemos las relaciones humanas presenciales que cada vez con estos procedimientos que estamos utilizando las estamos agotando y luego tratamos de explicar por qué se agota ya se acaba la poiesis ya no hay posibilidad de que el individuo sea poético porque no es pragmático porque no es útil no sé antes era y luego tú vas a estudiar teatro historia filosofía de qué vas a vivir ese pragmatismo se va agudizando con la última frase que la quieres repetir en el texto por favor y yo le doy una traducción diferente Jesús cuando dice ves oyes y tocas permítame lo abro otra vez espérame ahí las palabras las leímos todos y les juro que cada uno de nosotros va a tener una imagen de esa frase que es contundente y terminó de una manera de veras sensacional pero cada uno de nosotros según esta historia a ver dónde la tiene ves y oyes como tocas y yo diría de veras y adelantos qué es lo que hace hoy el joven toca toca un dispositivo y entra a una serie de mundos que son reales no virtuales señores son reales para él porque viven ellos porque no necesita tocar al objeto el objeto que le da toda esa información y que le crea las imágenes que él construye y que no necesita validar la valida en el sistema algorítmico en lo que ya también se estudió mucho con el comportamiento que tener no es ya no es el comportamiento instrumental es operativo se cambió de 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 conducta instrumental en la historia de la psicología a conducta operante que quiere decir aquella que opera sobre el mundo sobre y muchas veces opera sin darse cuenta cómo funciona pero funciona y ahorita que hay no una persona que nos esté observando sino que hay todo un dispositivo que hasta puede crear poesía que curioso y ninguno de nosotros que disfrutamos estéticamente a un Cortázar y ya no me refiero a muchos más pero me quedé fascinada conservando leyendo esto pero me pregunté yo cuántos han leído a Cortázar cuántos pueden nada más es nuestra generación y algunos que otros de esta nueva generación que pueden construir para contrarrestar lo que se está gestando a través de los algoritmos que todo el mundo toca y con ese tocar ven y oyen y reproducen y reproducen en un en un mundo en donde todos los que estamos aquí estamos recibiendo simple y sencillamente sentados en frente de esta pantalla que nos está lastimando la luz los ojos en donde ya hay personas que les prohíben no no estar junto junto a una pantalla que lo que necesitan es desconectarse de todo esto entonces yo lo que quisiera es un poquito meternos al pensamiento que se está creando en este momento para no contrarrestarlo para ir de la mano con lo que está sucediendo gracias gracias Coti me gustaría mucho dialogar de esto mismo que decías porque se me agolpan demasiadas imágenes del texto que me encantó del show de la de la era del show que dice y también mi experiencia que es demasiado encarnada demasiado poética como pues ustedes me conocen la mayoría de ustedes en el dragón de Jade que he sido un cantor una persona que me me dedico al tai chi a la poesía al teatro y a todo esto y siempre rodeado de gente y es por un lado una experiencia tan corpórea tan física que como pocas generaciones lo conocieron en la antigüedad o por lo menos ni mis padres ni mis abuelos ni mis bisabuelos ni mis tatarabuelos ni échale doscientos años atrás tuvieron una experiencia corporal como la que yo tuve yo tengo yo vivo constantemente sometido a tantas influencias musicales rítmicas de de mirada interior puede podemos decir que soy un privilegiado puede ser pero también por otro lado pues todo eso todo eso estuvo al alcance y como lo escribí en mi tesis tal vez algunos todavía no saben pero yo yo escribo que esta experiencia que vivimos aquí en el dragón de Jade no podría ser posible sin el sidoc o sin la experiencia de filósofos como Iván Illich o Jean Robert que 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 permitieron que hubiera una experiencia cultural como la que se vive aquí colectivamente comunitariamente en el dragón de Jade entonces eso por una parte por esto esta cuestión de que los ahora como vivo yo esta situación como 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 ente o persona encarnada en esta época en esta era del show que paso innumerables horas frente a la pantalla combinando con estas experiencias corporales este encarnadas comunitarias corales como como lo lo pienso yo les quiero decir algo me acuerdo en comunicación yo estudié comunicación en el TEC que mi maestra María de la Luz Casas la doctora Marilu Casas una experta en comunicación decía que era mentira que las generaciones actuales somos más visuales ella decía que los medios de comunicación son más bien auditivos que este que estamos de hecho nosotros podríamos apagar la pantalla y escuchar todo esto y caminar y hacer otras cosas y estar escuchando igual la mayoría de la gente no ve mucho la televisión más la escucha más está sometida al ruido y entonces ahí va otra de las ideas que me me hacen pensar en este texto de Jean Robert es el ruido más bien aquí es como como hemos permitido que el ruido esto es la cuestión auditiva no es la la cuestión visual sea vivimos en una sociedad dominada por ruido y el y el primer ruido que que me gustaría decirles es lo que nosotros comúnmente decimos música se escucha música cuando en realidad es un ruido musical que se está reproduciendo pero no es música música es realmente cuando está ocurriendo la música cuando están sonando tambores cuando la gente está cantando cuando alguien está tocando la guitarra hasta antes del del aparato del fonógrafo pues la música era algo extraordinario era era sinónimo de fiesta era algo que ocurría y ahora ya no la música es algo que está el ruido musical está por todas partes y y bueno eso se podría decir también de los otros sentidos pero bueno me quedo vuelvo también aquí gracias hervando por esa cita de rayuela y quiero terminar con una frase de octavio paz que me que también octavio paz a mí me gusta mucho también me parece que es un poeta de la percepción que habla mucho de la mirada y hay un poema muy bonito que se llama el cántaro roto y empieza con la mirada interior se despliega y un vértigo de y un y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña soles azules verdes remolinos picos de luz que abren astros como granadas y empieza a hablar de una mirada interior y en algún momento del poema se pregunta abrir los ojos o cerrarlos todo es igual precioso es un poema muy bonito y bueno pues muchas gracias por escuchar esta pero también muy poco estructurada como dice un huevo del pensamiento pero este Claudia no sé si quieras decir algo al respecto si algo igual que que me inspiró lo que han estado comentando sobre todo ahorita lo que tú comentabas sobre el tema del ruido del exceso del exceso de ruido pienso que una de las cosas que tiene el tema de la digitalización es justamente el exceso o sea si algo ha permitido lo virtual es el exceso de imágenes de información de música de comunicaciones de vínculos de amigos en facebook de noticias en twitter o sea la digitalización lo que hace justo es eso es como que como que le quita lo corpóreo a la imagen al sonido a la vida y cuando se le quita lo corpóreo lo desmaterializa y lo convierte dígitos dígitos que son rápidos que son inmediatos y que son acumulables en la computadora y por ende podemos acumular y acumular y acumular y acumular eso y que y bueno y sabemos cuál es el desastre que eso que eso conlleva por un lado esto que decía Jan Robert en el texto la inmediatez pero por otro lado la pérdida de la memoria es decir la incapacidad de asimilar la imagen con la contemplación de vida la incapacidad de percibir el sonido con este no sé con el tipo y el ritmo adecuado de distar de un poema como el que ahorita nos nos acaban de enseñar o sea qué diferencia hay entre ver un paisaje real o ver una foto en Instagram de ese paisaje o sea es diametralmente opuesto entonces creo que el tema con la digitalización más allá de si saber si está bien o está mal el punto y al final ahí da nuevamente en el clavo Illich y Jan Robert tiene que ver por un lado con la autolimitación o sea cómo nos autolimitamos en este exceso de sonidos de imágenes que tenemos en la virtualidad y por otro lado que retomo nuevamente el tema del amor o sea de que si miramos con amor si escuchamos con amor si sentimos con amor si tocamos con amor en ese momento estamos siendo conscientes de lo que miramos de lo que escuchamos y de lo que sentimos o sea el amor nos remite a esa conciencia y creo que esa es la ética de la cual nos hablan nos hablan ellos entonces yo creo que para mí fue de verdad este revelación estas dos cosas porque es una manera es como una estrategia de enfrentarte todos los días a tu celular enfrentarte todos los días a la computadora y este y tratar de navegar lo mejor posible en medio de este mundo virtualizado gracias Claudia Alicia por favor si pues ya Claudia lo dijo todo lo dijo muy bien justo yo me remito a este libro del arte en estado gaseoso que el arte se convierte en gas porque vemos tantas y tantas imágenes que ya el autor dice la estética ya no es arte podrá ser muy bello pero no lo puedes tocar y además bueno en tus casas ya no ni siquiera quieres tener pinturas porque las ves en todas las partes digo no lo podía haber dicho mejor y sería una digna alumna de Jan Robbe yo que hace 10 años hice justo un escrito a partir de de esto de la ética de la mirada y pues concluir lo mismo pero cada vez lo entiendo más es que Jan es como para leer y entender y entender y más que lo estás viviendo y viviendo y con toda razón estamos perdiendo todo y nos convertimos en visiotipos y parte del sistema y cómo escaparnos pues Jan lo decía muy bien Jan recitaba poesías a Silvia principalmente pero decía cómo aprender un idioma por la poesía Iván igual también lo decía a través de la poesía y el arte de la memotecnia de la memoria y cómo recordar y bueno están en los libros de Eilish y todo eso pero Claudia ya lo dijo también no tengo nada que decir muchas gracias Claudia gracias se está poniendo muy bien esta tertulia parece que Coti quiere volver yo nada más una observación del último artículo que escribió de los últimos se llama el derecho al silencio y con esto quiero este que dejemos las palabras en reposo para que podamos con todo lo que ya hemos estudiado y experimentado entrar un poco al reposo y poder transmitir sin palabras eso es todo gracias Coti María del Carmen Bustos también quiere compartir sí bueno acerca de de esta característica de la de lo ético en la mirada que le da el acto intencional o sea para que para que la mirada sea ética nos dice Jan Robert tiene que ser un acto intencional un querer posar la mirada en esa imagen y pienso en cómo ahora con tanta con tanto bombardeo tenemos de imágenes y que las tenemos que voltear a ver no porque realmente queramos hacerlo sino porque nos las colocan por todos lados como esto también ha provocado como una insensibilidad de nosotros o que esta parte sin estética de los sentidos y de que el cuerpo resienta lo que hay allá afuera de nosotros y nos vinculemos con la otredad pues también está como anestesiada esa capacidad ¿no? y de ahí que pues tantas imágenes violentas que por ejemplo en nuestro país nos llegan cada día sobre muertes violentas sobre asesinatos sobre feminicidios y como al parecer pues ya mucha gente estamos o está anestesiada ¿no? ya nos importa poco ya no queremos voltear a ver a ese otro doliente a ese otro que sufre justamente porque estamos tan invadidos de tantas imágenes que parece que estamos ya anestesiados ¿no? es lo que lo que me mueve a pensar en este acto intencional de mirar y que nos han cortado esa capacidad intencional de decidir qué miramos y qué no miramos gracias María del Carmen y bueno también habría que pensar también en esta era de erotismo fantasmal hecho por la pornografía digital que este que es directamente proporcional la falta de sexo al aumento de la pornografía ¿no? o sea hay muchos estudios de que dicen que las nuevas generaciones son las que menos sexo tienen como 50 años y este pero la la pornografía se ha se ha disparado por todos los 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 países los medios ¿no? y está relacionado igual con esa ese exceso de imágenes violentas que vemos en los medios y que nos insensibilizan la gente tiene miedo a tocarse la gente baila menos físicamente abrazada tocándose ya la gente tiene miedo a tocarse es cierto e incluso la gente se sorprende cuando la gente tiene olor corporal ¿no? que también de eso hablaba mucho Iván Illich pues este ¿qué más podemos decir mis queridos tertuliantes? Silvia no sé si quieras decir algo o Enrique no sé no sé si seas Enrique apareces como Enrique ahí en en la aquí en la tertulia tu nombre pero vi que hablas como norteamericano bueno Silvia pues yo ya muchas gracias ha sido muy enriquecedor como siempre escuchar los comentarios de cada uno de ustedes cada quien da una percepción particular muchas gracias Claudia por tu lectura tus comentarios y pues ahí seguiremos reflexionando ¿verdad? ¿cómo defendernos de de este ruido y de esta velocidad de imágenes vacías que ni son imágenes? ¿cómo poder sobrevivir y seguir creando y seguir viviendo? pues todo eso es una gran pregunta en cada sesión le avanzamos un poquito claro que sí Silvia una última también es perdón que hoy estuve más participativo pero estamos también en una época donde aparece lo que se llama ahora el deep fake que son a través de programas digitales de inteligencia artificial el hecho de que reproducen saca la computadora la inteligencia artificial tu imagen y tu voz la reproducen de manera que parezca que eres tú y se puede hacer una 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 ya es muy difícil incluso te clonan te clonan pero es es curioso porque ya también esto está está en esta época precisamente de de dominio del show y de la memetización porque estamos en la era de los memes este entonces las personas dicen cuando son captadas infraganti ay es que me clonaron me hicieron deep fake cuando los los encuentran con sus latrocinios o con algún soborno con alguna cosa estamos en una época en que ya no se puede confiar tampoco ni siquiera en la imagen que vemos no es una eso sería otro asunto ético que tal vez ya eso es lo más grave la desconfianza que vas creando no lo no la falta de ética sino ya no vas a poder confiar ni en tu propia imagen ni en tu propia imagen exactamente no y hay y hay todo un apenas recientemente nos tocó una una cuestión ética aquí en el dragón de un de un niño que tomó una foto a otro niño en el baño no y este si nada no no había ninguna cuestión este fea ni nada pero la preocupación de los padres era y qué tal si hacen una foto con con esa foto hacen un meme de mi hijo no entonces ya la cuestión de de que de que la imagen virtual es más poderosa que tu imagen real en esta espectacularización de la imagen y de la proyección de las personas y bueno eso tiene muchísimas lecturas de comunicación pero lo podemos dejar ahora antes de terminar les quiero decir que el 2 de diciembre se cumplen 20 años del aniversario luctuoso de Iván Illich y la doctora Silvia Marcos Alicia Dorantes y un servidor estaremos organizando a las 12 del día un pequeño encuentro en este mismo canal para que podamos pues tener un pues una celebración vamos a decir por la vida y obra de Iván Illich no sé si con esto terminamos doctor bueno pues ah no es que pensé que Claudia quería hablar pero bueno nada más recordé que siempre decía tengo que enseñar mi credencial para decir que soy yo para que me entiendan que soy yo no o sea que cosa muchas gracias gracias a todos por esta hermosa sesión la verdad es que que texto tan increíble les mando un abrazo y que tengan muy bonita noche muchas gracias buenas noches hasta la próxima mucho gusto de estar con ustedes hasta luego buenas noches gracias de Daniel Enrique gracias Daniel Enrique Enrique Gracias por ver el video.